No traes calzones, ¿qué hiciste? Alicia festejó con sus grandes amigas Su despedida de soltera Ana, la amiguita de su novio ¿Por qué me las ves? ¿No me las voy a ir? Quiso arruinarle la fiesta ¿De qué se me asputa? Sin tener idea de todo lo que provocó Cómeme Después de aquella noche Este par de nuevas amigas Descubrirán que después de todo No me tragas, tú tampoco me tragas a mí Tienen algo en común Las dañas de enamorarse de verdad Ana de la Reguera Ana Claudia Talancón Con Roberto Guzmán y Fabián Corres En una comedia romántica Ladies Night Domingo 29 de marzo A las 11 pm 10 Centro 8 Pacífico Por Cine Latino Por Cine Latino